Los saludo a su servidor Gabriel García Corona, presidente de Acome México. Bueno, pues vamos terminando la primera asamblea de este año con expresidentes y consejo consultivo, donde bueno, se presentó el plan de trabajo, se presentó la nueva mesa directiva 2017 y también se habló de esta alianza que hemos firmado con un convenio con Amerig. Amerig, bueno, pues con una asociación muy importante que agrupa a los instaladores y contratistas más importantes del país y asimismo, bueno, pues vamos a llevar a cabo un evento del 22 al 25 de junio de este año 2017, posiblemente la CDC en Acapulco, Guerrero, donde iremos acompañados pues de Amerig, donde seremos realmente anfitriones de los comerciantes del sector eléctrico, de los contratistas y pues con el apoyo de todos los fabricantes. Esta alianza permitirá darle una solidez muy importante a nuestro gremio, sobre todo a la asociación y también a los contratistas y donde podamos hacer todas las alianzas también con los fabricantes. Y bueno, pues trabajar muy duro, que ese es el reto más importante de hacer que nuestra asociación, nuestra querida Come, que es una de las asociaciones más longevas que hay, pues pueda seguir teniendo los éxitos y sea una asociación que tenga los logros que nos estamos imponiendo durante este 2017. Muchas gracias, se despide su amigo y servidor, Gabriel García Corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!